Música Un calandría y barrula, mujer gaucha y armoniosa, vaya aquí esta gaucha glosa, si la mente lo perfila, una institución de fila, no es por anotar por otro, pero es el gran jinete Toto, el 10 de apellido Vila. Qué grande señor, agrupación número 4, la selva estandarte, Franco Villalba, bandera de Argentina, Cristian González, bandera... bandera de Entre Ríos, Carlos Flores, bandera de San Jaime, Lurriquete y Nieto, acompaña Ramona González, María Marcela González, Lurriquete y Francisco Fernández, de agrupación La Selva Martín. Es la selva la agrupación, Carlito me fue anunciando, un mensaje va brotando, si es que el cantar en la merma, un sentimiento es la selva para cantar, y se comprueba, un sentimiento se eleva, ya que me ha traído Dios, y hoy le agradece la voz, si un sentimiento ellos llevan, la selva me está diciendo, desculpe el canto en la merma, en esa institución, establecimiento de los mil riquetes. La selva la agrupación, Carlito me fue anunciando, y hoy le agradece la voz, si un sentimiento de los mil ricos, y hoy le agradece la voz, si un sentimiento de los mil ricos, ¡Gracias! 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 Padre, hija, solita, mi vida, en un mal de tuña bebé Luchando junto a los vecinos, para que vayamos los rojos de que podres Y mañana cuando amanezcan, ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan, muy lejos los animales Y mañana cuando amanezcan, ya será fin de semana Cuidemos que no se vayan, muy lejos los animales Tempranito nos regresamos y nos vamos a todo el baile Tempranito nos encerramos y nos vamos a todo el baile ¡Buenos, buenos! ¿Cómo comenzaron el 2020? A ver que levanten la mano todos los que comenzaron bien el 2020 Mirá, con mucha alegría, mirá, levantando las manos todos ¡Qué lindo! Esto es el río A ver, que levanten la mano todos los muchachos enamorados ¡Que levanten la mano todos! ¡Vamos, no más! Hay muchos enamorados ¡Ahora que levanten la mano las mujeres! ¡Vamos, mujeres, vamos! ¡Que engañan a los maridos! ¡Vamos, mujeres, vamos! ¡Hay muchas también! ¡Vamos, mujeres, vamos! Pero rápido le bajó el dueño, che, a la mujer el brazo Rápido, rápido Lo que hay que hacer es... Che, antes de ir a otro tema Quiero que le brindemos un aplauso grande A este sonido, a esta empresa Que realmente tenemos un sonido espectacular Estamos trabajando muy cómodo Y grande para los sonidistas, iluminadores, trabajadores Por todo esto Ahí está, Luisito Torres Así es, a la comisión A la gente federal La gente del sonido federal Así es, Víctor Figueroa También a la comisión, perdón A la comisión de aquí De este gran festival del poder Luisito Torres Diga, maestro, diga ¡No me dejó! Díganos más Quería nombrarlo a Mario Bastaldi, por favor ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Muy bien Bueno Miguel Figueroa ¡A ver! ¡A ver si logramos! ¡Trencito! ¡A ver, a ustedes! ¿Quién va a hacer la máquina? ¿Quién va a hacer la máquina? ¡A ustedes, vamos! ¡Vamos, entre ríos queridos! ¡Vamos, entre ríos queridos! ¡A ver, a ustedes! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, las roces! ¡Hay que sacar a bailar la suegra! ¡Ahora, vamos! ¡Vámonos, la suegra! ¡Ahora, que bailen la suegra! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! Muy bien, ahí está Bueno, vamos a saludar Vamos a saludar A todos los medios que están cubriendo este festival Este festival del Cordero Aquí en San Jaime Bueno, a toda esa gente que están Que estamos saliendo al aire Por distintas radios también Para todos ellos también un próximo tema Y también para toda la audiencia ¡A ver, maestro! Bueno, mandamos un saludito también para Teo Conte Para la familia Conte de Paniagua, che Los amigos de Paniagua A ver si conocen este tema A ver si conocen este tema Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta Las palmas, a ver El carro tal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo viejo Caballo viejo ¡Vamos con las palmas! ¡Palmas! ¡Mucha alegría! Otro de los éxitos Del conjunto Miguel Gimeloa ¡Sanme que hay mujeres! ¡Sanme que hay mujeres! ¡Sanme que hay mujeres! Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carro tal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El arse no tiene horario Y vete en el calendario Cuando la gana se cuenta Caballo de la sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con sus portanas Que lo tiene para gastar Y se va por la sabana El caballo viejo se encuentra Y el pecho se le desgrana No le hace caso a falsetas Y no le hace de hacer freno Y lo para un pasapiental Vamos a él Vamos a él Vamos a él Como sona esta acumen Compadre Miguel Amor A ver, esos instrumentos, Luis Torres, Antonio Figueroa, en la noche de San Carlos. A ver, esos instrumentos, Luis Torres, Antonio Figueroa, en la noche de San Carlos. A ver, esos instrumentos, Luis Torres, Antonio Figueroa, en la noche de San Carlos. A ver, esos instrumentos, Luis Torres, Antonio Figueroa, que lindo que están bailando. ¿Cómo anda Luis Torres por esa punta? ¿Ahí bien? ¡Pero muy bien! Así que andamos por el pan casero, a ver. Ya vamos a andar el 24, así es. Mire que a todos los músicos nos dicen pan casero porque los hacen en casa. Ah, bien, por el ché. ¡Qué nervioso! Este tema, que en los últimos series de Miguel Figueroa, mira. ¿Cómo se llama este tema? ¿Cómo? A ver. No se llama más el toro. Se llama el concubino de la vaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un toro viejo rocillo! ¡Bien tu juventud capitaneaba! ¡A los más chicos los golpeaba! ¡Demostraba tu coraje! ¡Era dueño del vacaje! ¡Era enemigo del lazo! ¡Y a la banca de los vecinos siempre le echabas un vistazo! ¡Ahora en carrilas recto pareces un toro bueno! ¡Con un palo en el cojote por saltar al hombre ajeno! ¡Demostraba tu coraje! 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 ¡M само wheel! ¡Demostraba tu coraje! ¡Demostraba tu coraje! ¡De mi 문jaša! ¡Demostraba tu coraje! ¡Demostraba tu coraje! ¡Demostraba tu coraje! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Andan flojos Pero viene una pastillita Para levantar el Zapucay ¡Vámonos! Una pastillita que toma Mario Gastaldi Y nuestro cantor Luisito Torres ¡Zapucay, mujeres! Otra vez a Pucay, a ver Mi ponchillo colorado En el centro de la santa Alrededor de la rama ¡Zapateando en militares! ¡Esto es verdad que muy bien Quiero hablar de la franja! ¡Ya se vio de la mujer Que caían desmarrada Porque sucio a los cantiles Y que son que las paradas Volquearon el alabrón Nos contamos ¡Zapateale, zapateale! Es que no zapatea Porque no gobierna la mujer ¡Mucho, mucho, mucho gobernador! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! Siempre ganamos por mayoría En todos los escenarios Y ahora vienen los otros Que se creen los campeones De toda la vida Que empiecen a pegar en Zapucay Todos los hinchas De talleres de Córdoba Zapucay Que macana, ¿no? ¡Los hinchas de River! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! Y ponchillo colorado Se lo hicieron sobre la santa Alrededor de la etapa Tirando a mi licada Entre el reventante huir Y llenar de la perda Y han tenido que lanzar En caídas de mi hallada Contra sus manos castiles Y los que disparaban Voltearon el alabrón Los contados a su casa ¡Zapateale, zapateale! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para mi amigo! ¡El gringo! ¡El gringo, el mecánico! de Recreo Santa Fe, ¡vamos! Sardos, paredes y techos, todo hecho en campejín, la caldera para el amargo, barriga para el asado, y ollita para el maité. Así vive el obraquero, su vaina con el gurí, ya nada más le hace falta, para qué quiere la plata si no vaya a dónde ir, hasta que llegue la noche y un sábado musiquero y reemplaza la acordeona al golpe que da el achero. Entonces se prende al monte y al polsudor y coraje, al turquín desde la rama, con Zapucay del Horaje. ¡Vamos, queridos queridos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, el último hombre de la izquierda, nuestra derecha de todos ustedes, nuestra primera guitarra, nuestra primera voz de la ciudad de San Justo, provincia de Santa Fe, se llama Luis Ángel Torre. ¡Muchas gracias! Por allí, detrás de todos, el hombre encargado de todo el compás musical del grupo. Es otro de los hijos de Miguel, que se llama Aldo José Martín Figueroa, nuestro bajista. Acordeón de color negra, acordeón que llega desde Francia, París la mandó para estos pagos de Santa Fe, de Río, para que deje todo el sonido musical. La trajo un amigo que estaba radicado allá, y se la dejó en las manos de otro de los grandes músicos de aquí de Argentina. El amigo que está en Francia se llama Raúl Barbosa, y trajo ese acordeón color negra y se la dejó en su mano, y ese acordeón está en las manos de uno de los grandes músicos de nuestro litoral, se llama Antonio Figueroa. Y ahí lo tenemos. Empiezan a surgir las nuevas generaciones familias. Tenemos al hijo de nuestro bajista, tenemos al nieto de Miguel Figueroa, el más joven del grupo, el único soltero que nos queda, se llama José Martín Figueroa. Allá por 1984 grabamos el primer larga duración. De ahí seguimos y nadie sabe hasta cuándo. Ya va el número 34. Entonces presentando esta noche aquí en Argentina, y llámame este disco que hemos sacado ahora. Le damos disco porque nosotros los de la vieja guardia decimos así. Entonces, de 1984 hasta ahora siempre hemos grabado y mostrado juntos. Somos dos únicos hermanos. Él es el director. El director de este grupo. El aplauso es para Miguel Figueroa. Muchas gracias. Y ahora sí, me voy a presentar como hago siempre en todos los escenarios del país. Primero y principal del grupo, soy el chofer. Luego, soy guitarrero. Soy cantor. Soy glosista. Para colmo, hincha de Boca Junior, me llamo Víctor Figueroa. Muchas gracias. Bueno. Y ahora sí, no se me apure Miguel Figueroa, no se me apure, no se me apure. Y ahora sí que quiero escuchar, a cantar este público, de los organizadores que digan cuando tenemos que bajarnos, porque nos olvidamos nosotros, Entonces, queremos que este público lindo cante junto a nosotros. Otro de los temas que también hemos grabado, hemos grabado en uno de los tantos compactos de Miguel Figueroa. La voz de Luisito Torre. Y este tema, ¡Ámame! ¡Me gusta amanecer en ti! ¡Vamos! ¡Grita en mujeres! ¡Me gusta amanecer en ti! ¡Sí! ¡Ámame! ¡Me gusta despertarte en ti! Amame, me gusta que seas parte de mi vida Amame, me gusta que seas parte de mi vida Amame, cuando me haces sonreír Hasta cuando tú me haces llorar Por todo lo que me das, por toda nuestra intimidad Amame, mujer Amame, amame Amame, amame Me gustas así nomás como él Y llegó el momento de invitar a participar a todo este público maravilloso que nos acompaña en esta noche aquí en San Jaime de la Frontera Por empezar, quiero que todos me presten atención un segundo A ver, a ver, quiero que me prendan las luces, por favor Ahí está Todos los que están bailando en este momento es muy especial para nosotros Sí, 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 es muy especial porque queremos invitarnos a participar y vamos a filmar en vivo para todas las redes sociales del conjunto Quiero que todos sean tan amables y empecemos a levantar las manos A ver, todos levantando las manos Todos, todos Porque luego subiremos todo esto a las redes sociales del conjunto Ahí está Firmame bien, por favor Firmame todo esto Por este lado Por allá Escuchen bien También quiero que salga la filmación Un Sampucay, pero bien fuerte Estamos en la cuenta de tres Atentos Atentos Uno Dos Tres Sampucay Eso Las manos, las manos Seguimos con las manos Todos 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 los que están allá también Todos Uno Dos Tres Sampucay Lindo Y ahora Cantemos, cantemos todos A ver Ámame A ver ustedes, a ver que se escuche Ámame Otra vez Ámame A ver ustedes Vengan más cerca, vengan más cerca todos Ámame Dejen salir de la grabación Ahora sí, va queriendo Ámame Repitan con nosotros, a ver Ahora Todo esto Es identificación propia del conjunto Me hace recordar Cuando estuvimos en Chile hace poco En Chile, en Goyhaique En Palmacé En Puerto Montt Llevando a nuestro chamamé Hemos estado también en Uruguay Queremos contar y compartir la alegría Junto a todos ustedes Vamos Eso Ahora le toca Solamente a las mujeres Vamos las mujeres Estén todas atentas a las mujeres Mire que va a haber premio Dice acá Venga, venga Todos Así sacamos fotos Así Venga, venga Más cerca Venga, más cerca A las mujeres Claro que sí A ver Ahora la mujer A ver Eso Tiene que ganarle A ver La palma La palma La palma La palma Ahora Los caballeros Tenemos que ganarle a las mujeres Y cantar bien fuerte Eso Eso Amame Solo los caballeros A ver Nos ganan las mujeres Amame Más volumen Más volumen Más volumen Los caballeros Más volumen Más volumen Más volumen Más volumen Bien aquí Bien nuestro amigo Vamos con las palmas Hecho Me gustas Así No más Como Eres Me gustas Cuando dices Que me Eres Mujer Más volumen Más volumen Más volumen y estaba escuchando muy atentamente antes de subir al escenario qué escenario de lujo tienen esta noche con los locutores, presentadores de todas estas cosas profesionales ellos, un aplauso grande para los dos caballeros y para la dama también, un aplauso grande para los locutores de esta noche de este gran festival del Cordero, gracias ahí está bueno, claro para Bocha, Novau, gracias y señora también por tenernos en cuenta muchas gracias por la atención ahora sí Víctor Figueroa, adelante está el intendente de Federal, ¿usted sabía Luisito Torres? un gran saludo para el intendente que por ahí andaba bailando, sí, sí mirá vos, ahí está entonces, bueno ¿a dónde? no sé todavía si estamos en Federal a mí me dijeron que sí a mí me dijeron solo está confirmado, así es, estamos todos vamos todos para allá bueno, ¿quién va a Federal? a ver, ¿quién va a Federal? ¿todos? y todos tienen que ir seguro el pan casero también va a todos les digo vamos, lo esperamos les digo que hemos comenzado el 31 primero, dos todo Santiago del Estero y de allá venimos de Santiago del Estero hemos pasado la fiesta por allá así que hemos estado trabajando trabajando y seguimos laburando seguimos andando toda esta patria musical que también nos hacen tan bien a nosotros a verlo a todos ustedes contentos entonces realmente una alegría grande de llegar nuevamente a estos pagos lindos de San Jaime este festival del Cordero en esta fiesta de estos entre rianos queridos que tanto los queremos nosotros entonces vamos a continuar maestro ¿cómo andamos Luisito Torres? ¿cómo andamos Antonio? Antonio, Antonio Figueroa ahí está ahora va José Martín Figueroa póngale música maestro vamos José Martín ¿cómo andamos Luisito Torres? Y esta cordial compañera de recorrer el camino No sé si será el destino de tener que estar unidos Como ave y sus nidos, como huella y peregrino Así nos vamos gastando como piedra de apilar Me tendrás que acompañar con su mensaje de amor Y un chamamé de mi flor que Figueroa va a tocar El galope de tu teclado respica en mi corazón Galope de mancarrón que sirve de melodía Otros tiempos de alegría, tu ya coraña acordeón ¿Dónde está el sapucón? Ahí va, esto es José Martín Figueroa, el gringo del chamamé José Martín Figueroa, José Martín Figueroa, el gringo del chamamé José Martín Figueroa, ahí está, muchas gracias Bueno, Antonio, Antonio Luis Higaldo, Antonio Figueroa Trío Póngale Maestro La isla me ha dado el rancho y el río nutria y pescado Los tres éramos unidos, ahora somos enemigos porque me han desalojado No cambio por mi canoa, pagón de perrocarril Ahora sí estoy en la mía, todas mis cosas perdidas Pobre destino, ayame, que cuando bajen las aguas, qué distinto para mí De mi rancho, miro ponte y amacando cabalotes, la cuna de mi gurí Si me trompa la canoa, boca abajo entre las chilcas Lo he de quineciar al río, castigando todo el tiro Para que deje por siempre a esas malditas crecidas Esto es Antonio Figueroa Trío ¡Ayúdame, señora! Esto es Antonio Figueroa Trío, así es Complaciendo todos los pedidos para todos los amigos ¿Cómo lo están pasando, gente linda? A ver Vamos nomás, con ganas de seguir escuchando y deleitándose con el conjunto Ahí está, maestro Antonio Figueroa, maestro José Martín Figueroa Muy bien, ahí está Hay gente de Juan Pujol también que está presente Listo, Pablo Juan Pujol Fabio D'Alzoto, ¿cómo andás, hermano? ¿Cómo estás? Ahí está Miguel Figueroa, póngale música Ahí está Zapuca y mujeres, Zapuca y mujeres ¡Fuerte, vamos! A bailar, bailar, a bailar En la selva custodiado por los verdes nanduenses Que se venga a perder el techo Al cubrir a mi hijo De mi oculto Inglas y Arisco Custodiando a su tesoro Allí vive el gastroporo El caucho de Intuzangó En las noches de la vieja Aprovechando la fresca Dejando pajar y entero Se llega la población Donde cual hijo del viento El romántico antiguo Ángela humilde y sana Y en un calopetendido Se pierde los malesales Con la guayna que robó ¡Vamos, Teo! ¡Vamos, Teo! De chiquito le gusta el trabajo pesado ¡Papateares, papateares! ¡Papateares, papateares! ¡Papateares, papateares, papateares! ¡Vamos, Teo! ¡Vamos, Teo! y e e e e e e e Continuamos bailando ¡Viva! ¡Vamos! 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 Para la 99.9 La previa ¡Continuamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro de los éxitos de Miguel Figueroa ¡Esta es nuestro nuevo! ¡Larga duración! ¡Y nos vamos! ¡Vamos! Lloro por quererte por amarte y por desearte Lloro por quererte por amarte y por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariño! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandones, cariño! ¡Vamos! 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 de la frontera y en el gran final en esta gran final de Miguel Figueroa una vez más le vamos a pedir a todos que levantemos las manos para arriba, eso, todas las manos de aquí para allá todos, de aquí para allá, todos, todos y queremos escuchar bien fuerte de Sapucay, a la cuenta de tres mi compañero va a decir Sapucay Mujeres uno, dos, tres a ver, Sapucay, Sapucay Mujeres y ahora cantemos todos juntos nunca pero nunca me abandones a ver, no escucho nada nunca pero nunca me abandones a mi hijo nunca pero nunca a ver me abandones a mi hijo y nos estamos decidiendo vamos con las palmas vamos con las palmas todos, todos mucha alegría todo esto es identificación propia del conjunto de Miguel Figueroa cantamos cantamos todos juntos no escucho nada pero nunca pero nunca me abandones a mi hijo y acá no escucho nada a ver, fuerte me abandones a mi hijo me abandones a mi hijo me abandones a mi hijo el saludo de Miguel Figueroa el saludo de Miguel Figueroa para todos ustedes prendenme las luces todos, todos nos vemos, nos vemos y hasta la vuelta que Dios nos bendiga cariño un abrazo grandote para todos alcalde fuerte, fuerte fuerte el Sambucay fuerte la palma con el Sambucay con la palma le pedimos otro al matador Miguel Figueroa y su conjunto amanecer Campero poniéndole la apodenta chavamecera a esta noche de sábado uno más uno más uno más ahí está maestro el público pide Miguel Figueroa y su conjunto amanecer Campero en este escenario muchas gracias Quintero querido nosotros cariñosamente como amigos nos conocemos gran Pomelo Quintero ahí está gracias querido bueno y ahora así nos vamos una llama musical para todos ustedes porque sabemos que hay muchos colegas todavía que también quieren estar junto a todos ustedes entonces vamos a hacer lo Santiago 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 Álvarez un gran colega de allá de Buenos Aires que anda paseando por acá con su esposa bueno una alegría grande entonces este tema también lo pedía Santiago que se la dediquemos a la señora que siempre está escuchando este tema también lo pedía Ángel Ángel el coordinador así es para vos Ángel ahí está gracias amigo gracias bueno muy bien cantamos todos juntos nuevamente entonces bueno nuevamente las mujeres a cantar este tema que dice así anoche anoche no dormí grito grito La tarde se fue al campo y quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños, con conquistas de pasados, son profundas las heridas, que de amor nos va a matar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos! Anoche, anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando, anoche fui feliz con solo los recuerdos de tu amor. En mano, quise que muera de ilusión y de esperanza, los días entre los pasos recordando, recordando nuestra historia. En mano, quise olvidarte y quedé con tu vida, en mano, quise que muera de ilusión y de esperanza. En mano, quise que muera de ilusión y de esperanza, los días entre los pasos recordando nuestra historia. En mano, quise que muera de ilusión y de esperanza, los días entre los pasos recordando nuestra historia. En mano, quise que muera de ilusión y de esperanza, los días entre los pasos recordando nuestra historia. En mano, quise que muera de ilusión y de esperanza, los días entre los pasos recordando nuestra historia. En mano, quise que muera de ilusión y de esperanza, los días entre los pasos recordando nuestra historia. ¡Vamos! 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 ¡A fin de febrero! ¡Está confirmado Juan Pucol! ¡Está confirmado así es, maestro! ¡Ahí está! ¡El 29 de febrero! ¡Niguil Figuro y su conjunto estaremos de Juan Pucol! ¡Y ahora sí! ¡A lo nuestro! ¡Vámonos! 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 Anoche no dormí ¡Vámonos a las palmas! ¡Cantemos! ¡Cuándo apague! ¡Cuándo apague! ¡A ver! Vi tus ojos Y por eso me sentí Toda la luz del sol dentro de mí ¡Anoche no dormí! ¡Aquí! Tus besos me estuvieron deshelando Tus besos me estuvieron deshelando ¡Anoche muy feliz! ¡Gracias! Consolvo los recuerdos de tu amor ¡Bueno! ¡Gracias querido público! ¡Gracias por confiar en 10 Figueroa! Y a la cuenta de tres queremos escuchar el último Zapucay Así que todos preparados ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡El último Zapucay! A ver, ¿a quién le hace más caso? ¿A mí o a Víctor Picarot? A ver, ahora que toca aquí a mi compañero ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡A ver! ¡Sapucay mujeres! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Cantemos! ¡Anoche no dormí! ¡Cuándo apague la luz de todo su vez! ¡Cuándo apague! ¡Cuándo apague! ¡Ví tus ojos! ¡Y fue como sentí! ¡Toda la luz del sol dentro de mí! ¡Ahora sí! ¡Anoche no dormí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Tus besos me estuvieron desvelando! ¡Tus besos me estuvieron! ¡Me perdieron! ¡Oh, gracias! ¡Anoche muy feliz! ¡Con solo los recuerdos de tu amor! ¡Con solo los recuerdos de tu amor! ¡Con solo los recuerdos de tu amor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un buen año para todos! ¡Dios quiera que nos volvamos a reencontrar pronto en otro festival como este! ¡Realmente hermoso! ¡Hermoso el festival del Cordero! ¡En este San Jaime querido! ¡Un abrazo grandote! ¡Buen año! ¡Buena vida para todos! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Le dicen Miguel Figueroa y su conjunto! ¡Todos levantando las manos! ¡Gracias! ¡Y el último San Pugani! ¡Vamos! ¡Vamos! Norberto José Ojeda, Roque Ojeda, ellos recibirán distinción del señor presidente municipal. En este caso, un aplauso para el asado. Claro, para los tres, para Roque Norberto y Raúl. Invitamos al intendente y a la señora vice, por favor, a entregar estos presentes. Mientras ellos se acercan y los homenajeados, mandaron un feliz cumpleaños a la señora Nidia Astiazarán de Busachiodi, que está de cumpleaños hoy. Besos, Nidia, para usted, el regalo del señor intendente de Antonio y de parte nuestra. ¡Felicitaciones! Muy bien, el aplauso para los asadores. El aplauso para los asadores. Veinte años consecutivos este hombre. Muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Ahí está, un presente. A ver qué dice Carlos, el diploma. Ahí está. Dice reconocimiento al señor Carlos Ramón Ojeda por su prodigiosa labor como asador. 3, 4, 5 de enero de 2020. San Jaime de la Frontera, Entre Ríos. Reconocimiento y el aplauso a Carlos Ojeda. Veinte años. Muy bien, se merece. Como asador. Mucha la responsabilidad de Carlito con su gente, señora. Claro, a todos los equipos, por supuesto. Ahí está la señora vice intendente también, entregando el reconocimiento. Felicitaciones a Roque Ojeda, Norberto José Ojeda, Raúl de León, y por los 20 años en la labor, Carlos Ramón Ojeda. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahí está el aplauso. Felicitaciones a Roque Ojeda, su vecino, nuestro vecino. Puede ser, sí. Sí, quiénes son, Santiago. Los vecinos. ¡Arriba, cesá, pujero! Buenas noches, San Jaime. Buenas noches. Comenzamos acá, te remise. ¡Vamos! 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 A los enamorados en la noche le cantamos Suena La mejor de todas ¿Qué es eso? ¿Quién sabe lo que canta y dice? ¿Cómo? Eres como lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Yo quiero estar siempre a tu lado Hasta pies de fe A los me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te guarde Eres la mejor de todas Para describir que las palabras sobran ¿Cómo que dice? La protagonista de mi nueva historia ¿Cómo dice? La que suena mal si estamos a solas La que es bendecida prestarme cerca Y gastas tiempo solo con placer Eres algo más que el amor de mi vida Y gastas Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no correglas Porque tienes todo lo que me enamoré Dice San José Y eres en pocas palabras La mejor de todas Arriba la huelva Che, vamos Las huelvas, las huelvas Las huelvas, las huelvas Las huelvas, las huelvas Arriba el bifete, vamos Vamos, que estamos de fiesta, che Vamos los hinchas de boca en la noche Y no puedo comparar Yo no he conocido a nadie Eres la mejor de todas Para describir En las palabras sobran El que lo sabe lo que te dice La protagonista de mi nueva historia La que suena mal si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gastas tiempo solo con placer Eres algo más que el amor de mi vida Sobran Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no correglas Sobran Porque tienes todo lo que me enamoré Dice San José Y eres en pocas palabras La mejor de todas Arriba la huelva, las huelvas, las huelvas Las huelvas, las huelvas, las huelvas Vamos, que seguimos cantando Y dices que ya ha llegado el final Que no puedo quedarte Que no puedo quedarte Que no puedo quedarte Que no puedo quedarte Y tú quieres saber Que te voy a tener Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Loro despertar Te llevas mi vida Amor sin te vas ¡Sí! Las huelvas, las huelvas, las huelvas, las huelvas Vamos a irseando hacia arriba Seguimos, seguimos cantando Los demás éxitos, seguimos Los demás éxitos, seguimos ¡Sí! Voy a llorar, mi amor Voy a llorarte La luz de la ciudad se enciende Tu retrato está sobre la mesa Y yo tan solo aquí senta Entre cuatro paredes Ya veo un reconozco Y comienzo a pensar en mi corazón Corriendo en la velocidad De mi pensamiento ¡Sí! ¡Sí! Y así te salgo a buscar Por las esquinas de cualquier lugar No te encuentro y me pongo a tomar Y me vas a pasar un vaso de cerveza Y me vas a hacer ver sin cachar Y cuando empiezo a amanecer Me siento solo otra vez Y así me pongo a conversar Con mi gran tristeza Lo cantamos y dicen Voy a llorar Disculpa, voy a llorar Me llenes, no lo hagas más Que eres parte de mi soledad La juerla, la juerla, la juerla Voy a llorar Disculpa, me voy a llorar Me llenes, no lo hagas más Seguíte con el zapato Eres parte de mi soledad Arriba los zapatadores Los zapatadores Los zapatadores Mi gente, vamos Todo el mundo baila en San Jaime Fiesta provincial del cordero En la noche Vuelta, vueltita, vueltita Se me están quedando los hinchas de River En la noche, vamos San Pucayo, los hinchas de River Y los hinchas de Boca Hoy estamos de fiesta Todos vamos a saludar Alegría, fuerza y sentimiento En nuestro rito vamos a alejar Aquí están los vecinos Ya llegan todos A los bailantes Bueno, bueno Se viene el zapato A las una A las dos Y a las tres Zapateadores ¡Vala! ¡Sabado, zapado, zapado, zapado Mi gente, vamos El que no zapatea No hay nada, che, vamos ¡Viva! Zapatea, 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 zapatea Arriba, sacamos Arriba, che, vamos Fiesta, amor Fiesta, alegría, carache Arriba los amigos, vamos Compartiendo esta correa Espectacular, vamos Este año 2020 Con todos ustedes, vamos ¡Viva! Hueve que los abatadores ¡Va! ¡Viva! Moviendo, moviendo ¡Viva! 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 En febrero vamos a dar regira nuevamente con el sur, el argentino. Seguimos, seguimos cantando. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaba en la laguna. Cantaban mis madrigales, aprendí en los quebrachal, de cerrar y de cantar, y en mis versos y de cam, cual me quedan los banales. Música 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 Soy un gente cantor y de esto no pongas dudas Pues mi garganta me muda si se trata de cantar Dejé mi pago querido por mi destino trasnochador Hoy mis sueños se han cumplido, el sueño de ser cantor ¡Arriba es esa puta! Vamos que seguimos, vamos Seguimos la canción del primer comparto de los vecinos ¡Bien! Seguimos, seguimos, cantamos los éxitos Y el que nos sabe cantar y dice ¡Como vamos! En algún lugar del mundo estarás, no sé con quién ¡Bien! ¡Bien! Ya te aseguro que si eres feliz con él Estaré contento yo también Estaré contento de saber que vives bien ¡Bien! Esperando tu regreso, tu amor nunca busqué Y ya casi soy un viejo porque siempre te esperé ¡Bien! Ya mi juventud, atrás de ella ¡Bien! ¡Bien! Y esos hijos que ahora tienes con él, me dieron ser mis hijos. Y esa misa que escuchaba ese día que te casabas, la debía escuchar también. Y esos hijos que ahora tienes con él, me dieron ser mis hijos. Y esa misa que escuchaba ese día que te casabas, la debía escuchar también. ¡Fuera! ¡Sí! ¡Las palabras, las palabras, mi gente! ¡Vamos, que seguimos! ¡Y cantamos a la boca y cantamos a la boca, por supuesto! ¡Vamos, los hichas de boca, la noche, ¿dónde están? ¡Los hichas de boca, los hichas de boca! ¡Vamos, vamos! ¡Los hichas de boca, la noche, 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 la a sanar de tus heridas, me acostumbré a volar, chintito y tú ya lo ves, solo un cuarro, un bravillo que hice, no me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro, mi talla ya no te va, fuiste poco que hice, para mi igual, no me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro, te sentiste muy bien, y hoy la soledad, te convirtió en este amor. Seguimos, 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 seguimos cantando a la noche, dice, Hace días perdí, en alguna cantina, la vida de mi igual, más el fin se le profina, No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero se lo voy a olvidar, cuando no ves la salida, Aunque dice, hoy te intento contar, que todo pa' fiel, que no me lo creía, aunque en esta altura, un ritmo puesto, no vale la pena, Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras, Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa, ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bailando, bailando, 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 mi gente, vamos! ¡Espectacular, bailando, mi gente, vamos! ¡Qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño! ¡Las músicas y los vecinos sonando a la noche! ¡Para todos los amigos claro que sí! ¡En esta hermosa fiesta! ¡Fiesta Provincial del Cordero H.O. ¡Fuera! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Seguentes aplausos! ¡Los aplausos, los apos! ¡Cállate bien! ¡Más aplausos! ¡Más a Pucani! ¡Maravillosa presentación de los vecinos! ¿Y cuántos bailarines, eh? Muchísimos. ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué fiesta! Un lujo a los vecinos en nuestra fiesta provincial del Cordero. ¿Le pedimos una más? Sí, señor. Y sigue el baile entonces. Ahí está. Bueno, una canción del primer combate de los vecinos. A ver si la conocen. Dice así. Y llorarás, yo sé que llorarás, arriba es esa puja. ¡Cállate bien! ¡Las palmas, las palmas, de gente que nos vemos! ¡Muchísimas gracias por la invitación, tus amigos, eh! ¡Nos vamos cantando, si ya quieres! ¡Inice! ¡Muchísimas gracias por la invitación! llorarás, yo sé que llorarás, como dice, sufrirás, yo sé que sufrirás, como estoy sufriendo, sé que sufrirás. El próximo 22 de enero, nos esperemos a todos en corriente capital, en la fiesta nacional de Chamamé, la música de los besillos en vivo, y eso, muchas gracias queridos amigos, otra vueltita, como dice, en vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él. Si, piensa en mí, llora por mí, y amame a mí, no le hables a él. Si, piensa en mí, llora por mí, y amame a mí, no le hables a él. No llores por él, recuerda que hace mucho tiempo, te amo, te amo, te amo, quiero hacerme y amame a mí, no le hables a él. Si, piensa en mí, llora por mí, y amame a mí, no le hables a él. Si, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, y amame a mí, no le hables a él. Si, piensa en mí, llora por mí, y amame a mí, no le hables a él. Gracias. Se llama Alicia Castillo, este hermoso chamajé, una razón debe haber para que lleve tu nombre, seguro que es tu nombre, bien honesto y servizal, portado a dar este cajón, esto es lo más sencillo, por eso Alicia Castillo, hoy te quiero recordar. Muchas gracias queridos amigos, será hasta cualquier momento si nos quiere. Así nos vamos, arriba de él que nos está bailando, nos esperamos en la archiva nacional de Chamamé, también por supuesto hay incorrientes, claro que sí, gracias, hasta la vuelta, los aplausos y los abucay, hasta la vuelta. Con nosotros en el escenario, el aplauso de ustedes arriba, bienvenido, vikingo Correa. Muy buenas noches San Jaime, y queremos ver a todo el mundo bailar, arriba esas parejitas, vamos, vamos, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, eso es, hop, 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 arriba los bailarines, vamos, así se baila, así se baila, así se baila, los patios de casa grandes, y luz de nuestros amores, los tierra que da la fuerza a la raíz de mis flores, en las buenas y en las malas, sos el pan de nuestra mesa, derrochas alegría, aún teniendo tristeza, te adueñe de tu cariño, a una edad bien tempranera, sos perfume de esperanza, y sos mi fiel compañera, ¡Sop, hop, hop! Y seguimos, arriba los bailarines, vamos, ¡Vamos, hop, 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 hop! ¡Vamos, bailar, bailar! ¡Epa! ¡Viva, viva, viva! Pido permiso señor Por lo que quiero expresar El chamamés me alegría Es mi felicidad Gente de toda edad lo baila sin descansar Porque música alegre de mi lindo litoral Al corazón de mi gente Hoy quiero llegar Dejándole melodías y alegría En el lugar de apucar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias esos bailarines! ¡Qué bonito están bailando! ¡Qué bonito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 que brilla en la inmensidad, un entorno huele a fiesta y una cordillona que lentamente se hace notar. ¡Voy bailando aquí en San Jaime y hoy, hoy mis penas, voy a olvidar! ¡Viva! ¡Eso, marrón! ¡Viva! ¡Zapatelo, zapatelo! ¡Viva las parejitas! ¡Qué bonito están bailando! ¡Qué bonito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eso, marrón! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue más! ¡Ay, amor! ¡Ahora toma los románticos de esa noche! ¡Esto se baila bien juntitos, bien juntitos! Te miras y el universo de tus ojos me lo cuento un poco Me abrazas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Toma deprisa y ese día que soñamos verá Apago la luz, la noche está marchándose ya ¡Ay, amor! ¡Linda, linda, linda! ¡Linda, linda, linda! Despierta y la sonrisa que amanece lo ilumina todo Mi abraza y las palomas de tus manos lo acarician todo ¡Preguntas! Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¡A quién podré contarle que me siento lejos! Mañana se dormirá el amor Y salga de tus rosas para cuando brille el sol Yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apago la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré, temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá Apago la luz, la noche está marchándose ya La noche está marchándose ya Muy buena noche San Jaime ¿Cómo están? Nos saludamos del vikingo Correa Junto a todos ustedes Compartiendo esta hermosa noche que nos ha regalado Dios Estamos muy felices y muy contentos de estar por primera vez en estos pagos norteños de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Y quiero pedirle un fuerte aplauso para la gente organizadora. Arriba esas manitos, vamos. Claro que sí. Y uno para cada uno de ustedes que son los que se llevan todo el crédito de esta noche. Así que, para que siga la bailanda, para que siga la fiesta. Seguimos chamameseando. Seguimos entonces, vikingos. Con estos temitas. Que suenan de esta manera. Cuando usted quiera, maestro. Haga sonar su acorde. Y hay que bailar, hay que bailar. Con fuerza, barra y coraje va redollando su boca. Porque no es de hacerse el socia cuando hay que chamamesear. En bailantas, festivales, entre mil de los distintos. Si está todo el mundo, si está todo el mundo alegre, es porque toca el vikingo. Y hay que bailar, hay que bailar. ¡Epa! Lindo, lindo, lindo ¡Continuamos, continuamos! Permiso para bailar Cuando escucho la cordión, olvida mi corazón Se estremece el alma entera Su melodía se apodera de todo mi sentimiento Y me brota desde adentro Una emoción sin igual Es por eso que le pido permiso Permiso para bailar ¡Continuamos, continuamos! ¡Epa! ¡Qué bonito, lindo! ¡Qué bonito es verlos bailar! ¡Qué bonito! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba los enganchaditos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! Me enamoré, por esa tibieza que tiene toda tu piel Una loca que solo vive el amor, ese amor que nace de todo, todo mi ser Me enamoré, como solo rinde un pequeño sueño el amor Como una palabra que duele en busca del sol, para hacer la vida que tiene el amor nuestro amor Me enamoré, del clavel, del aire, de tus felices, de tus sonrisas, por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no vale nada Ay, 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 ay Me enamoré del flamel, del aire, de tus caricias, de tus sonrisas Por eso quiero darte mi vida Ay amor, por ti me juego en alma Sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida no va de nada Ay amor, por ti me juego en alma Sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor mi vida No vale nada Para que lo baile San Jaime Muevelo, muevelo De prometido amor Te prometido Que yo he de no olvidar Por lo que has querido Yo te supe dar Solo iré herido Así me dejás Sabiendo que mañana te irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí, a quien querer No podrás ser feliz No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Que yo he de no olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Yo te supe dar Si yo he de no olvidar Si yo sé que es a mí, a quien querer No podrás, no podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Conociste El amor Conociste El amor Conociste El amor ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos Muchas gracias por ese recibimiento Como decía Andrés Felices de llegar a estos pagos A esta fiesta tan linda Que es la fiesta del Cordero A traer esta música tan querida Por supuesto a compartir con todos ustedes ¿Sí? Agradecemos a la parte organizadora Gracias a Ángel Ángel Vilches Un gran amigo Que hemos conocido otra vez Este camino tan lindo Que es la música Daniel también Que por ahí va a andar seguramente Trabajando Y bueno Como siempre digo Quizás Mi forma de tocar el acordeón No sea la mejor Pero si de algo estoy muy seguro Es que a Dios Y a ustedes mis amigos Siempre les tocaré con el corazón Muchas gracias Aprovechamos Para saludar A la gente De los pagos de Mar del Plata Por ahí anda el cortito ¿Eh? Y su consuegro De los pagos de Mar del Plata Así que le mandamos un gran abrazo Y bueno A toda la gente Que se ha hecho cita En esta noche De aquí De San Jaime De la frontera ¿Sí? Andrés Vamos a continuar Claro que sí Seguimos entonces Seguimos chamameseando Cambiamos un poquito de ritmo ¿Quieren bailar pasodobles? Pasodobles ¿Sí o no? Sí ¿Dónde va vikingo? Cuando usted quiera maestro Haga sonar su acorde ¿A antiquito? Mirá hay que bailar Hay que bailar No se te ganó Minum Una Que sea ¡Gracias! ¡Fueba! ¡Paso doble! ¡Fegire no amor! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Para la gente de los conquistadores! ¡Báilelo compadre, bailélo! ¡Hop, hop, hop, hop... ¡Fueba! 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 Así vikingo, así, suavecito, suavecito. ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hop, hop, hop, hop! ¡Aprende, compadre, aprieta! ¡Vuelo! 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 ¡Sigalo, sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo, sigalo! ¡Sigalo, 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 sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo, sigalo! ¡Sigalo, sigalo! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Epa! ¡Epa! ¡Continuamos, continuamos! ¡Continuamos, continuamos! ¿Y a dónde está la gente de Feliciano? ¡Vamos! ¡Arriba, Feliciano, querido! ¡Continuamos, continuamos! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Santanan! ¡Santan! ¡Por que la gente de FEDERAL! ¡Gracias! 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 ¡Sapucay y másapucay! ¿O no? Sí, y más si queremos otra. ¡Sí, señor! ¡Bueno el repertorio, Maestro! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Maravilloso por los bailarines! ¡Uno más! ¿Y luego con otras? ¡Uno más, maestro! ¡La gente los pide! ¡Esta noche! ¡Qué noche la noche de San Jaime, la verdad! ¡La noche del vion espectacular! ¡Esta noche, noche de sábado! pasó Miguel Figueroa, vikingo en el escenario, lo majestuoso falta los hermanos Gote Palmae, vamos a conocer la reina de esta noche también o no? en un ratito tenemos la elección de la reina también tenemos el sorteo del bono queda para un rato largo todavía, pero ahora le pedimos otra vikingo si señor, con el zapucay en San Jaime con los aplausos ahí está claro que si como no dejarle la chapita vamos entonces pero antes queremos escuchar un fuerte zapucay, que se escuche en todo entre ríos vamos San Jaime, arriba ese zapucay está flojo el zapucay falta vino en esos cuerpos ahí cuando suena el acordeón cuando haga sonar ese acordeo un vikingo pegamos todos juntos un zapucay ¿les parece? ¿es parece? arriba vikingo arriba que nos vamos entre amigos pichamame eso es baila, 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 baila allá en el barrio el silencio recostado con rayú entre un lleno de llego aspiruso en el aire de un acordeón explota el zapucay de un vento dominguero entre copas y entreguero entre copas y entreguero se fiebra con el alentón resulta en rancherío de esa bosa guarantosa despierta una buena bosa ¡está esperando a su amor! ¡Sapucay, sapucay! ¡Sapucay, sapucay! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Venos! ¡Y ahí va la llave! ¡Sapucay, sapucay! ¡Qué bonito lo han bailado! ¡Qué bonito! A ver, Leo Isaurralde, si se dice una glosa, está tocando el vikingo y se puso linda la glosa. Muchos años han pasado y nos ha perdido, era distinta la vida cuando hasta el vuelo llegaba, una vaina me pegaba a la costa de la canchera, era una flor quinceañera en que gané una carrera. Hoy, gracias compañeros, tu hueso arrancando están y mis recuerdos van como se vuelvan a perder. ¡No, no, no! ¡No vamos, no vamos! ¡Muchísimas gracias, San Jairo! ¡Qué bonito lo han bailado! ¡Qué bonito! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, vikingo! ¡Bendido, bendito! ¡Gracias por el chamabé, por la alegría! ¡Gracias por traer todo ese mensaje chamabesero, bailantero a San Jaime! ¡Abrazo, amigos! ¡Gracias por venir!